...que es precisamente el responsable de que en nuestra ciudad haya una implantación y un cierta raigambre de la capoeira desde hace 10 años. Así que de verdad que hay que agradecérselo a él. Estamos hablando de una persona que ha sido seis veces campeón del mundo, tres de un ojo. Es decir, que en este ámbito, en el ámbito de la capoeira, es un auténtico referente y que tenemos la suerte de que forme y de que esté implantado en nuestra ciudad. Así que bienvenido, Flavio, y gracias, porque gracias a ti estamos hoy aquí presentando esta Copa de España de Capoeira. La capoeira, ya sabéis, que tiene su origen en las proyecciones culturales brasileñas, que vienen de África también, de alguna manera. Y que se trata de un deporte, pero también es un arte, patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a tener la suerte de acoger en Segovia, organizado por la Asociación Brasileira de Segovia y por el Grupo Mucenza España, en el pabellón Enrique Serichol, el sábado 21 de diciembre, esta Copa de España de Capoeira, que va a servir de preparación al equipo español que luego se presentará en el campeonato mundial que se celebrará en Brasil. Con lo cual, pues encantados de acogerlos, ellos son los organizadores, el Instituto Municipal de Deportes colabora, y todos juntos, pues vamos a hacer que muchos participantes estén entre nosotros ese día, el día 21, y además que muchos agobianos se puedan acercar al Serichol para conocer este deporte tan especial, que como digo también es un arte y que es muy vistoso, muy atractivo, tiene una gran fuerza visual. Así que desde aquí invitar a los segovianos a que se acerquen a disfrutarlo. ¿Quieres, María, lo añadir algo? Bueno, básicamente la alcaldesa ha dado la información, luego ya Flavia nos dará más detalles, pero yo creo que sobre todo destacar la suerte que tenemos por contar en Segovia con este gran profesor que lleva más de 25 años en la Capoeira y unos 20 años de profesor de esta modalidad deportiva. Él trabaja en Segovia, en distintos centros, en distintas escuelas, y también hace extensivos de trabajo, pero que en la provincia de Valladolid, o sea que realmente es una persona muy requerida por su conocimiento y por su pasión. Esta especialidad es una especialidad novedosa, que mezcla muchos aspectos de la actividad física, como la expresión corporal, la acrobancia, la danza, la música. Y realmente yo creo que lo que queremos es invitar a los segovianos para el fin día 21, el próximo sábado, porque al serichón por la mañana van a jugar los niños, van a ser los que van a tener su momento, y luego ya por la tarde más las especialidades de la vida. Bueno, yo creo que el que más nos va a dar detalles de esta competición es Flavio, pero sobre todo eso, que es un premio a su trabajo, es una primera Copa de España que emula a otra serie de competiciones que se hacen en Europa, y que por méritos propios ha llegado a nuestra ciudad y esperemos que ya para quedarse. Así que ahora Flavio nos cuenta más detalles. Nada, primeramente agradecer al Ayuntamiento, a la Consejería de Deportes, a la Cadeza, a Mariano que siempre nos echa un cable muy grande para las realizaciones de los eventos en Segovia. No puedo describir mejor lo que ellas ya describieron la capoeira en todos los ámbitos, en la parte cultural como en la parte deportiva, e inclusive do enhorabuena que ha descrito muy bien la capoeira y ha puesto aún más alto la capoeira a donde tiene que estar, que es su patamar merecido. Y nada, como dicho ella, llevamos, inclusive más que 10 años, llevamos más de 13 años en Segovia realizando un trabajo con la capoeira. Yo además de profesor también soy un atleta, tengo seis títulos mundiales, títulos europeos, mis alumnos ya también, ya van por el mismo camino, tengo campeones europeos, campeones de Castilla y León, campeones interprovinciales. Entonces, nada más merecido do que traer también una competición a Segovia a nivel de España para también dar credibilidad a mis alumnos y continuidad al trabajo de la capoeira y también la parte deportiva. La capoeira ya es reconocida mundialmente como su parte cultural, que es patrimonio material de la humanidad. y también queremos dar a conocer esa parte deportiva, que es muy rica y muy amplia también. En la competición vamos a tener atletas desde tres años, que son las categorías de base, la categoría infantil, y luego tenemos la categoría máster, que también será para mayores de 43 años. Entonces, queremos ampliar la parte deportiva para todas las personas, para todos los niveles, para que puedan participar y saber que la capoeira está para todos. No es solo como muchas veces vemos en las películas o vemos en las exhibiciones por la tele o en la calle, personas robustas, fuertes, dando saltos, con gran flexibilidad, pero la capoeira está para todos y en este evento queremos proporcionar esta idea. Muy bien, muy listo. Muchas gracias. Travis, muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí, yo he visto mucha capoeira, pero ¿cómo se puntúa en un concurso de estos? ¿Cómo en el judo? ¿Cómo se puntúa? Muy bien. En la capoeira hay dos formas de competición. Hay la forma de competición de contacto, que sería como la parte lucha de la capoeira, y luego la parte de performance. Entonces, este campeonato será la parte de performance, donde los alumnos y atletas van a dar a entender un dominio de cuerpo con las acrobacias, con los movimientos, y a partir de ahí van a intentar hacer derribos, que son los derribos que son intentar tirar al compañero. Y ahí es donde voy a marcar la puntuación, tirando el compañero y dominando su cuerpo con los movimientos y las acrobacias. Dos aspectos. Y esto es. Derribar al compañero y el nivel de las acrobacias. Perfecto. Serán dos criterios a ser juzgados. La armonía y volumen de juego, que es la cantidad de movimiento y el control del cuerpo, y la objetividad y la técnica, que serían los derribos y las entradas y salidas, y ataque y defensa. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántos participantes y de qué comunidades? Ah, esto es muy importante. Sí, bueno, tenemos aquí, he apuntado también para que no nos olviden, tenemos siete comunidades autónomas que van a venir a participar. Entre ellas tenemos Madrid, Andalucía, Galicia, Cataluña, La Rioja, las Islas Baleares, y Castile y León, que va a tener una gran masa. Entre las provincias estamos Valladolid, Soria, Zamora, León, Segovia, y entre otras provincias de España. También tenemos un grupo invitado de Portugal, que invitamos también para que haga más fuerza y más presencia también en este encuentro, y tenemos un grupo invitado desde Portugal también. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.